Confirmado, los San Diego Padres es el equipo más salado en todo el béisbol de las grandes ligas, están más salados que el mar. Ya se acabó el partido entre los Dodgers y equipo de San Diego Padres, el equipo de Los Ángeles consiguen su primera victoria en lo que va de esta campaña 2024, en un partido de mala suerte para los padres. El equipo de Los Ángeles y Dodgers se iban perdiendo por la mínima cuando llegó Kike Hernández y con las bases llenas terminó pegando un fly, por lo cual el juego se empató. Pero esto no es lo más gracioso de esta historia, ya que vino James Southman a batear enfrentándose al pitcher, equipo de San Diego Padres, y en una jugada que parecía de rutina, una jugada que parecía fácil hasta para un doble pay, viene la jugada más graciosa y una de las jugadas más sorprendentes en el béisbol de las grandes ligas, en donde se le rompe el guante a James Cronenworth, y a partir de ahí equipo de Los Dodgers no hacen ni una, ni dos, ni tres, hacen cuatro carreras y terminan cerrando el juego. Ya lo vieron, una jugada de mala suerte para el señor James Cronenworth, que seguramente hubiera sido un doble play, y hubiera venido el equipo de San Diego Padres a batear para intentar sacarle el juego a Los Dodgers, terminan perdiendo el primer juego, falta el segundo juego, ya veremos si pueden empatar esa serie. Y bueno, Los Andeo Padres, equipo más alado de grandes ligas, muchos más alados que el mar.